Con la alegría de vivir, con la esperanza de seguir Caminar siempre a tu lado, mi creador y buen pastor Yo te prometo sonreír hasta que tenga que partir Quiero llegar a estar contigo eternamente, mi Señor Me esforzaré, seré valiente como el fuego Arder tu espíritu en mi corazón Ay, 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 ay Te amo, mi Señor, te espero y yo creo en ti Te adoro, mi Señor, mi vida entera es para ti Te amo, mi Señor, te espero y yo creo en ti Te adoro, mi Señor, mi vida entera es para ti Contigo quiero compartir toda mi vida hasta morir Quiero llegar a estar contigo